Palomeque sube, va Palomeque, saca a Maximiliano a Mondarain, va al salto Rodrigo, ahí retocó. Quintero, otra vez buscando a Córdoba, arriba Mondarain. Ojo con Palomeque que va suelto, arriba Maxi, Mondarain despeja. Viene para avanzar el once, va Palomeque, Córdoba con a Mondarain, gana bien Maxi. Tocó con el diente, la sacó Vergara, llegó a Mondarain. A media agua, dominamos, presionamos, quitamos, bajamos de revoluciones, la más clara fue de Colombia. Le pega con todo el leudo, José Leudo el dos, atención en la marca sobre Córdoba, va a Mondarain contra el nueve, Guillermo Varela. Nieto, y sale Colombia, ahí va Nieto, el rebote, a Mondarain, Rodrigo Aguirre. Fácil de cambio, pero veo fundido la mitad de la cancha uruguay, sobre todo a Varela. Córdoba, sigue Córdoba, va con él a Mondarain, gran cierre del 22 en esta. Zoro Cristóforo, recibe el número ocho. Grossmuller, Olivera, traba, le pega desde atrás a Mondarain. Aureliano Torres, cabezazo de Apple, buscaba a Olivera. Viva, viva con todo, el futbolista Cristóforo. Cerro Largo y Central. A Mondarain, lo hizo pasar de largo a Stoyanov. Aureliano Torres, juega el paraguayo. Peina Juan Manuel Oliveira, aparece en el fondo a Mondarain. Cristóforo, Fabián Stoyanov, otra vez con Oliveira. Ziles primero, en el fondo a Mondarain. Ya puestas a Gaitán nuevamente. Descarga bien Ziles, con Marcelo Danubio. La muestra a Zalayita. El toque de Amondarain. Zalayita, viene el 17, la jugó para Cristóforo. Va Cristóforo, rebota en el sanguero del gaucho. Broly, largo pelotazo del chelo, Broly buscando a Baez. Se deja caer la china, no pasa absolutamente nada. Amargo levanta la cabeza buscando el pase. La marca es de Apel, el envío del área buscando a Broly. Gana a Mondarain. Pelea con Prieto. El rechazo de Romero. Arriba el golpe de cabeza de Amondarain. Zavala con la pelota y el fútbol. Quiñones en el área, le adelanta a Quiñones. Corta a Mondarain. El fútbol cae a pleno. Agustín Gutiérrez, aparece como puntero Gutiérrez. Buen quite de Maximiliano Amondarain. Zavala. Gorocito. Amondarain dejó la pierna fuerte. Muy linda jugada del pibe Fabián Dorado y la pelota afuera. Llegó esta chance para... La trae Leal, trata de entrar al área, insiste Leal. Justo lo abarcaron al número 10. El centro que viene, busca, halle la pelota arriba. La sacó Martín González. Lo buscaban a Leal en la planilla oficial. Un arquero que tuvo tres camisetas, se puede decir. La va corriendo Maximiliano Amondarain por la última zona. La va tirando afuera el número 13. Sale nada. La tiene Leal. Allá ocurre Sergio Leal. Ahí va Leal a la última línea. Gran corte. Gran cierre de Maxi Amondarain. Tirando la pelota, el tiro de esquina. Avanza Rodríguez. El envío para Cantera. Mete el cuerpo Cantera. Escapó. Puede ser Cantera. Lo cerró justito Amondarain. Se jugó la vida el número 3 que después quedó... De Oliveira. Ruiz. El toque por bajo para Fernández. El quite de Amondarain. La pelota. Ahí viene el centro del 10. Entró Amondarain. Cabezazo. García. Amondarain que pelea. Se escapa Núñez. Buen quite de Amondarain. No hay falta. Protesta al de Cerro Largo pero dice que no Vázquez. Amondarain. Por Cari. Rodríguez. La perdieron. Fernández. Amondarain. Ahí va el zaguero de la sub-20. Amondarain. El centro para Pozzi. Otra vez Rodríguez. El centro al área. Devuelve a Amondarain. Y ahora correr con Silva. Se viene el defensor. Aníbal Hernández. El centro para Taborda. Va devolviendo ahora Amondarain para Progreso. Se viene Nicolás Olivera. Y ahora de Contra Progreso. Ayes. Esperando el... Castro y Muñoz. Sí, no hay opción ahí, ¿no? Para sustituir a Cáceres. A Amondarain. Y Ezequiel Vázquez. El toque de Juan Carlos Amado. La marca de Maximiliano Amondarain. Ya dejó para el venezolano. Rentería, Emilio Rentería de Arrascaeta. La tiene ahora. Marca Amondarain. Gana Amondarain. Ahí falta, marcada por Ginny Álvarez. Tiro libre para Progreso. Se viene Lemo. Avanza Bellavista. La busca Láenz. Marca Amondarain. Álvaro Peña. Ruiz Díaz. Espera Ayes. La tiene Banderu. El centro de Banderu. Lo espera la bandeira. Levanta Díaz. Cabezazo de Amondarain. Llegamos a 15 minutos del segundo tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Le va quedando la pelota a Maximiliano Borges. 1 a 0 frente a Rentistas. Amón estado a Bahián. Es el cuarto. Tranquilidad, seriedad desde el fondo, Cristóforo, en el arco de progreso. No llegó Danilo Suárez. Busca Amondarain. Relevo. Va con todo Gastón Pagano, lateral para el gaucho. Buen juego de Ayes con la cuota de gol también necesaria para... ...Lipauskas con el tiro libre para Bellavista. La pone en el área. Espera Balaens. Cabezazo de Amondarain. ...con Nico Viñeri. Balón de Rivero para Puglia. Lo anticipa bien Amondarain que sale desde el fondo. Perota para Borges. Bien, el pase para Rojo. Trepa lateral volante. Va Rodrigo. Termina sacando Amondarain y el lateral es de Fénix. Montelongo devolviendo para Porras. Insiste Torrecilla. Se viene Torrecilla. Llega Amondarain. Lateral. Torrecilla. Pisa al área. Torrecilla. Torrecilla otra vez. Devolvía Amondarain. Pierde la bandeira. Ya lo tiene Bruno Montelongo. Va con todo Amondarain. Se usa Mota. Torrecilla para Montelongo. Montelongo para Torrecilla. Manda Amondarain.